¿Qué va, señora Presidenta del Consejo de Ministros? Bienvenida. Muy buenas noches, Jaime. Gracias por la entrevista. Solo un dato suelto que quisiera corroborar con usted en aras de la transparencia y además de tener claras las cosas. ¿Es verdad que la señora Betsy Chávez, Ministra de Trabajo, pero también congresista, habría renunciado a la bancada de Perú Libre sumando una tercera renuncia? Porque está circulando un documento con su firma digital. Lo he visto, lo acabo de ver en las redes sociales y realmente todavía no he tenido la oportunidad de hablar con ella. Pero está circulando efectivamente esta información. Podría eventualmente corroborarse ese dato, porque es no solamente una congresista de Perú Libre, sino también Ministra de Trabajo. Pero, ¿qué le ha parecido a usted, hablando de eso, para seguir el hilo narrativo, que ocurra esta salida de dos congresistas de la bancada oficialista? Finalmente es así este partida o dividida entre serronistas y magisteriales. Es la bancada del gobierno, del partido de gobierno. ¿Qué impresión tiene usted? Yo lamento mucho esta situación. Creo que también es parte del reflejo de lo que está sucediendo en la política peruana. Normalmente una bancada en un parlamento representa una posición política, ideológica incluso, ¿no? Y que hayan este tipo de divisiones genera realmente un problema de no saber qué objetivos, cómo es que una bancada, qué cosa va a defender de fondo, digamos. Y, claro, lamento que se produzcan estas renuncias. ¿Cree que hizo bien el Congreso en no censurar a la señora Alba? A ver, yo creo que era importante el debate de fondo, ¿no? Que me parece que no se dio. La acusación y el tema de fondo es un asunto muy delicado. Es la representante de un poder del Estado que habría generado un incidente diplomático serio, digamos, fuera del país. Y se hablaba, incluso las denuncias hablan de un intento de deslegitimación del gobierno, que en el fondo podría incluso constituir, si es que se hubiese producido, un atentado contra la democracia, un atentado contra la estabilidad de un país. Y creo que eso sí merecía un debate importante. Más allá de eso, nos toca respetar la decisión que el Congreso ha tomado. Sí, pero los gestos en política cuentan, y mucho, y usted lo sabe, que la bancada de Perú Libre o buena parte de la bancada, si no toda, haya, o casi toda, haya votado en abstención frente a este hecho que usted lo considera muy grave, ciertamente, y de confirmarse, claro que lo sería. Pero además este abrazo entre su antecesor, Guido Bellido, en política los gestos cuentan. ¿Qué lectura le ha dado a usted? Bueno, creo que una imagen como esa, en realidad lo dice todo. Yo no tengo por qué pronunciarme al respecto. ¿Qué es todo? Dice muchas cosas, ¿no? Yo creo que finalmente, yo no me voy a pronunciar sobre el gesto, pero sí me preocupa que no hayan definiciones claras dentro de una bancada sobre cuáles son sus apuestas por la defensa de la democracia, la gobernabilidad. Digamos que sobre eso por lo menos debió existir una postura de la bancada que sea más nítida. O sea, que se definan, o verde o rojo. Sí, yo hubiese preferido un debate de fondo en eso, ¿no? Y lamentablemente no se produjo y además esto viene acompañado de un gesto que en realidad todos podemos interpretar de alguna manera. Usted ha dicho sobre esa fotografía, ahí está, que dice muchas cosas. Dígame una. Bueno, yo no quiero interpretar ni entrar a esta situación subjetiva, pero creo que sí es importante decir que las posiciones políticas tienen que debatirse en el fondo y que mal hacemos en generar, digamos, solamente un gesto sin dejar clara cuáles son nuestras posturas, ¿no? Entonces, como que estaría cambiando de discurso, como que la ideología se presta. ¿Una toma y daca para qué? Da justamente para esa suerte de interpretaciones. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son mis posiciones? ¿Cuáles son, digamos...? ¿Le ha sorprendido? Sí, yo creo que a todos les sorprende, ¿no? Porque... ¿Le ha gustado? No, yo creo que sorprende porque dos personas que tienen posiciones que están en las antípodas, ¿cómo así uno se pregunta cómo así pueden confluir en un momento? Pero, ¿cuál es la interpretación de eso? En realidad, a todos nos quedan también muchas interrogantes. Estamos en la multiplataforma de RGP, también nos están escuchando nuestros oyentes de la radio. Y no es nuevo, no es novedad que la facción serronista coincida con las bancadas de derecha o de ultraderecha. Dígame. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Un duende se ha metido al switcher. Vamos a hacer una pregunta. Ahora sí se me escucha, ¿sí? Confirmen en switcher, por favor. Dos, tres, cuatro, perfecto. Parece que alguien se metió al switcher, un duende. Espero que no haya sido enviado por Guido Bellido. Estábamos hablando de él, justamente. No es una broma. Ahora sí, continuamos con la entrevista. Estábamos hablando con la Premier Mirta Vázquez sobre este gesto que pudimos ver todos en el Parlamento, extraño, raro, porque además cuando comenzó la gestión del presidente Castillo, el señor Bellido pidiendo la confianza, pues tenía una distancia enorme con Mari Carmen Alba y hoy aparecen abrazados. Y la señora Alba haciendo el gesto del axiopopulismo. Y yo le preguntaba si, le decía, fraseando, que no es la primera vez que la facción serronista y las bancadas de derecha y vuelta derecha coinciden. Están coincidiendo más en estos últimos días. ¿Hay algún trato oculto que no sabemos o que siente usted desde el gobierno mirando esta situación, estas alianzas pasajeras o no tanto? Bueno, en realidad yo no lo sé, en realidad no tengo ningún elemento para decir si hay una alianza entre estas facciones. Pero parece. Se podría especular varias cosas, pero yo no tengo elementos para afirmarlo, ¿no? Vamos a otro tema que es, creo yo, el más urgente, el más grave, y es el que tiene que ver con la actividad minera, pero concretamente sobre el proyecto Las Bambas. Está suspendido. El corredor minero está paralizado desde más de 25 días. La mina, la empresa ya anunció a la bolsa de Hong Kong que paran sí o sí este sábado. Es decir que si el gobierno quiere salvar Las Bambas, tendría que hacer algo, si no en las horas que vienen, el día de mañana. ¿Qué va a hacer el gobierno? Sí, bueno, decir, Jaime, que en verdad nosotros cuando hemos iniciado este gobierno nos encontramos con una herencia de conflictos bastante importante. Tenemos 248 conflictos activos, varios de ellos un porcentaje bastante alto relacionado con minería. Y como ustedes han visto, en nuestra gestión hemos intentado tener un enfoque dialogante. Seguimos intentando privilegiar ese enfoque y entonces así hemos podido desescalar conflictos. En el mismo corredor minero hemos desescalado el conflicto de Cotabambas, Chalhuahuacho, en la zona de Aquia, también en Puno, con los cocaleros. Conocemos el tema de Libitaca en Cusco, el tema de Trujillo. Y ahora, mira, incluso hemos tenido un conflicto bastante álgido también en la zona petrolera. Se habían tomado el lote 5 y privilegiando el diálogo justo el día de hoy, estamos en condiciones de decir que ya la población está cediendo y está entregando las instalaciones. ¿En qué zona exactamente? En el lote 5. Justamente han viajado personal de la PCM, del Viceministerio de Gobernanza, la empresa con la comunidad que van a proceder a entregar, digamos, los... El lote 5. El lote 5. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos como principal estrategia para abordar estos conflictos el diálogo. En el caso de las Bambas, venimos como gobierno haciendo varias acciones ya desde hace varios días atrás, porque este es un conflicto en realidad que de larga data viene desde el 2016, y es por una negociación entre la empresa y la comunidad. Una cosa que se había hecho mal desde gobiernos anteriores es que se ha dicho que este conflicto es un problema entre privados, y entonces no se dejaba entrar al Estado. Nos ha costado entrar y decir, no, el Estado acá tiene que tener un rol. Y estamos dialogando tanto con la empresa, igual con la comunidad, acercando sus posiciones, porque en realidad es un tema de una negociación... Pero, perdóname, ¿se está poniendo como plazo el día sábado o no? Sí, la empresa lo que ha manifestado, y esto es una cosa que es real, hay dos problemas serios. El primer problema es que la empresa ya no, si la carretera está tomada, no puede transportar sus insumos para poder seguir trabajando. Eso es un problema. Y el segundo problema es que tiene dentro a muchos trabajadores que se han quedado ahí desde hace varios días. Y por eso es que nosotros estamos interviniendo con la comunidad y diciendo, miren, tenemos que llegar a un acuerdo. Esa era nuestra primera apuesta. Hemos tratado hasta el sábado pasado de llegar a un acuerdo con la comunidad. La comunidad sigue muy dura. ¿Se está evaluando desalojar a los manifestantes? Es la comunidad de Chumbivilcas, y el día de hoy lo que estamos haciendo con ellos, con el Ministerio del Interior incluso, es tratando de llegar a un acuerdo para incluso una salida humanitaria para los trabajadores. Esperamos que en las próximas horas eso se pueda producir. ¿Qué queda después de esos esfuerzos? Porque, miren, nosotros somos muy respetuosos de las comunidades, queremos atender sus demandas, pero también cuando hay medidas como estas que están, digamos, poniendo en riesgo también la integridad de personas, los trabajadores. ¿Y la actividad de la mina? También la actividad, ¿verdad? Tenemos que evaluar otras medidas. Nosotros confiamos en que la comunidad por estos temas... Esta medida de la salida, eso podría ser para nosotros, es una medida que no descartamos, pero siempre es de última ratio, porque en realidad los desalojos también son un riesgo, la declaración de estado de emergencia también, eso depende también del Consejo de Ministros. ¿Está evaluando el estado de emergencia en la zona? Miren, hay varias opciones de última ratio que las evaluaremos, pero ahora mismo queremos terminar esta suerte de negociación última. Está el Ministerio del Interior ahí y vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Yo creo que la comunidad también va a entender... Pero digamos, por eso, en el ratio que usted señala, utilizando el mismo término, ¿están contemplando que el sábado cierra sí o sí? Es decir, la empresa lo que ha manifestado... Porque ya lo reportaron a la Bolsa de Hong Kong. Sí, lo que han reportado es que tienen que paralizar, tienen que paralizar labores, el sábado se les termina los insumos y realmente por eso es que ellos han puesto esa fecha, así que estamos haciendo todos los esfuerzos, tenemos... Pero es decir, se puede mantener el diálogo, pero es decir, liberen la vía. Eso es lo que estamos pidiendo. Yo entiendo perfectamente el argumento de que se tienen que llegar a esas medidas extremas porque si no, no se atienden las demandas de la población. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero tantos días ya estamos hablando también del libre tránsito que también ampara la Constitución. Sí, y bueno, aclarando que ahí el tránsito para las personas, para los civiles, para otro tipo de actividades está abierto. No, claro, pero para otro no. Pero, sí, y nosotros en verdad queremos abordar esos temas, como les digo, privilegiando el diálogo, pero es verdad que también en un momento extremo se tiene que el Estado no puede renunciar a recuperar el Estado de Derecho, ¿no? Recuperar la vía y que puedan los insumos ir y venir y que las bambas no paren. Porque están midiendo el impacto económico de esta paralización. Sí, nosotros tenemos muy presente ese tema y, miren, nosotros estamos incluso dialogando con el sector minero porque efectivamente nos también tiene preocupado este tema que impacta a la vez a la comunidad porque son días que deja de trabajar y que van a dejar de percibir también por impuestos el Estado, la comunidad, por recano, ¿no? Así es, la región, el país. Entonces, sí, sí es que... Los estimados son 9 millones de dólares diarios que perdería el país. Sí, afecta mucho y por eso nosotros también saludamos que haya este compromiso de la empresa de seguir dialogando con la comunidad por si acaso el diálogo no está roto. Sí. Y creo que hay que agotar los esfuerzos, ¿no? Hemos confirmado el dato con el que iniciamos la entrevista y la ministra de Trabajo y Congresista de Perú Libre, Betsy Chávez, ha oficializado, sí, su renuncia a la bancada de Perú Libre. Sí. Lo dice en este documento que hemos podido corroborar ya con el sello de recibido, porque el documento que estaba circulando era un documento sin el sello de recibido. Entonces, para estar absolutamente seguros del dato y tener la información corroborada, es que sí, es oficial. ¿Usted qué tiene que decir? Es ministra suya, de su gabinete. Yo vuelvo a lamentar que la bancada de Perú Libre se esté dividiendo. Yo creo que no es positivo para ninguna bancada. Para ninguna bancada, este tema de la división, las bancadas tienen el sentido de representar una posición política y una sola visión, digamos, ideología, y la división siempre expresa esta suerte de divergencias que no es positivo en la democracia. Ya que volvimos al tema, Cancillería está pidiendo información, documentación, testimonios, si acaso, para llegar a la verdad respecto a lo sucedido en el Congreso de los Diputados de Madrid. Sí. ¿Cómo va ese trámite? El día de hoy se ha presentado ya un informe del encargado de la embajada que estuvo acompañando la misión. Él ha evacuado este informe donde da detalles, algunos detalles de cómo se produjo esta reunión, confirma que hubieron expresiones, por supuesto, desafortunadas, referidas no solamente al régimen, sino a los ministros calificando, ¿no? Y yo creo que... ¿Cuándo deberían tener la corroboración de los hechos? Yo creo que estos días hay que mirar, está saliendo varios, diversos tipos de información. Hoy día un diputado español también sustentó y corroboró este hecho. Creo que en estos días deben salir todos esos elementos que nos permitan tener una conclusión. Y si esto se llega a corroborar, ¿cuál va a ser la posición del gobierno? Que la presidenta del Congreso haya dicho lo que ha dicho, repito, si se confirma. Bueno, nosotros también tenemos que evaluar qué medidas vamos a tomar. Eso se tiene que... Una decisión así se tiene que tomar discutiendo con el Consejo de Ministros, con el propio presidente, ¿no? ¿Pero cuál sería la decisión? Bueno, hay varias vías ahí. Y yo creo que ya la moción de censura se ha discutido, pero nosotros tenemos otras vías como para dirigirnos y pedir una rectificación. A lo mejor, bueno, hay diferentes opciones que tendríamos que evaluar. Ahora, su gabinete. Hemos hablado de Betsy Chávez, que ha renunciado a la bancada de Perú Libre. Ella también es congresista, pero quien tiene en este momento una situación muy delicada es el ministro de Educación. A través de una investigación fiscal hemos podido conocer, de primera mano, la fiscalía de Tarapoto. El ministro está investigando hechos que rodean a la hija del ministro, a una congresista de Perú Libre, fíjese usted, y a otros profesores. No solamente en el tráfico de la prueba docente, sino también en la venta del tráfico, en la venta de la prueba docente. Entonces, ¿usted le ha pedido explicaciones al ministro de Educación? Sí. A ver, nosotros nos hemos enterado de este asunto por los medios de comunicación. No sabíamos de la denuncia porque nosotros no somos parte, entonces nadie nos había notificado, pero los medios de comunicación han dado cuenta de una investigación fiscal en este sentido. ¿Qué hacemos al respecto? Creo que no podemos intervenir en la investigación, está claro, pero vamos a hacer un seguimiento minucioso sobre los resultados de la misma. Pero por otro lado, nosotros estamos pidiendo al ministro que haga sus descargos correspondientes como corresponde. Sí, para nosotros tener también elementos directos que podamos evaluar rápidamente. Pero políticamente, ¿qué van a hacer? Porque más allá de la investigación fiscal, hay ya una sombra sobre el ministro, ¿no? Y en el Congreso se está pidiendo su censura. El Congreso tiene todo el derecho de iniciar acciones de esta naturaleza y creo que ellos tendrán que seguir el procedimiento y tendrán que justamente presentar este trámite para ver si se censura al ministro. Ahora, yo también diría que hay que tener elementos claros. En este momento hay una investigación y hay que apoyarla y hay que pedir que se llegue al fondo del asunto, pero si se promueve una censura solamente en base a algunos indicios, también es preocupante, ¿no? Claro, claro. Pero, digamos, de corroborarse estos hechos. Eso sería gravísimo. Hay que mirarlo. Supongo que tendrá usted la renuncia ahí, o ni siquiera la renuncia, el despido. ¿Por qué? O pedirle su renuncia. Miren, cualquier funcionario contra el que se comprueba un ilícito de esta naturaleza tendría que obviamente ser separado, pero vuelvo a repetir que en este caso todavía está a nivel de investigaciones, ¿no? Entonces, no descarta la renuncia si es que esto se corrobora, evidentemente. Si es que esto se corrobora, sería gravísimo para cualquier funcionario, supondría su salida, ¿no? Ahora, otro ministro que por tanta bruma no se le ve, pero sí se le conoce el historial reciente, es el ministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Silva, que se reunió con los transportistas informales, que les ofreció amnistiar multas, que puso en una bandeja de plata la cabeza de María Jara, jefa de ATU, cambió y removió a la jefa de SUTRAN, y una serie de acciones que incluso van contra el propio funcionamiento del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿El señor Silva va a continuar en el gabinete pese a todo eso? Bueno, miren, ahí incluso se presentó una moción de interpelación en el Congreso, al final él se ha defendido y no han presentado una censura contra él. Entonces, internamente nosotros dentro del gabinete sí hemos visto que él está también tratando de hacer una serie de modificaciones, de cambios para ayudar a la gestión misma. Estamos nosotros siendo vigilantes de eso. Creo que es importante también nosotros como Ejecutivo ayudar a que se supere todos los problemas que se han presentado en ese ministerio. Porque cuando el presidente se reunió con los líderes políticos de cara al proceso de vacancia, él les ofreció cambios en el gabinete. Y los propios voceros salieron y anteperiodistas dijeron, sí, el presidente nos acaba de ofrecer que van a haber cambios en el gabinete. ¿Van a haber cambios en el gabinete? Mire, estamos a fin de año y yo creo que es importante que cualquier cambio que se vaya a producir se haga en el momento adecuado para no generar mayor inestabilidad. Siempre hay posibilidades de cambio, siempre hay posibilidades de cambio. Pero el presidente nos ofreció. Como el presidente siempre dice, hay ministerios y yo creo que en general todo el gabinete estamos siempre siendo evaluados. Así que el presidente tiene todo el derecho en cualquier momento de proponer algún cambio. Y creo que sí es importante saber en qué momento se produce para que no se genere mayor inestabilidad. Porque en el caso de Silva, que entiendo no está en el bolo, digamos, de pedirle una renuncia, por lo que le he entendido, pese a todo lo que ha hecho recientemente, pero en el caso de la censura solo hay ocho congresistas que están firmando la moción. Paredes, Málaga, Pablo, Yarrow, Juárez, Quiabra, Tudela, Burgos. Solo hay ocho firmas. Entonces habría que esperar ahí qué es lo que sucede con el señor Silva. Nosotros como ejecutivos y periódicamente también hacemos con el presidente una evaluación. Porque creo que sí es necesario mirar dónde necesitamos hacer ajustes. Entonces yo creo que más allá de lo que el Congreso decida, también nosotros independientemente seguimos haciendo nuestras evaluaciones. ¿Incluso usted misma está en evaluación? Sí, yo misma estoy en evaluación. Yo no me eximo de eso. Creo que es importante también tener claro que nuestras... Estas responsabilidades en realidad merecen ser, digamos, en ciertos momentos merecen también una evaluación para saber qué rol estamos cumpliendo y si es el rol que necesita el gobierno. ¿Es duro el cargo de jefa de gabinete? Sin duda, sin duda mentiría si digo que no es verdad. Probablemente es una de las responsabilidades más difíciles que hay en el país. ¿Se siente usted a veces bombera del gobierno? Miren, más allá... Una caricatura de Andrés Cederi, ¿vió usted? Sí, sí, sí. Con el uniforme de bombera echándole agua y atrás el presidente Castillo echando fuego. Sí, miren, mucha gente me pregunta sobre mis sentimientos. Veo que se ha sentido identificada con esa caricatura un poco. Yo me río un poco de todas las caricaturas que salen, pero miren, más allá de los sentimientos personales que uno debe tener... Dicen mucho las caricaturas. Sí, dicen mucho. Pero más allá de los sentimientos y de las cuestiones personales, fíjense, yo pienso que en una responsabilidad de esta naturaleza no hay que perder perspectiva porque creo que son apuestas muy difíciles y más allá de lo que suponga esto personalmente tenemos que tener en cuenta que se está jugando. Tenemos un objetivo mayor que es el país y lo que el país necesita en este momento y en función a eso también tienen que ser nuestras evaluaciones. Bromas aparte de la caricatura, digo, en algún momento se le pasa por la cabeza, mejor esto ya cansa, ya agota, mejor renuncio. Miren, yo creo que cualquier persona que está en responsabilidades de esta naturaleza a veces humanamente siente que hay muchos retos, son responsabilidades que generan mucho estrés, pero yo vuelvo a repetir, más allá de eso hay que tener muy en claro qué estamos jugando, qué nos estamos jugando en ejercer este tipo de cargos y qué necesita el país en este momento. Porque, digamos, hablábamos hace un momento de la bancada de Perú Libre, ¿no? La bancada de Perú Libre pues es una caja de Pandora, ¿no? Recientemente, incluso estuvo aquí, la congresista Margot Palacios propone junto a Bellido y otros más un proyecto de ley para que el carné de vacunación no sea usado cuando uno tiene que entrar a espacios públicos cerrados. ¿Y quiénes acompañan esa propuesta? Renovación Popular, por ejemplo. Es casi, casi algo parecido el abrazo de Bellido con Mari Carmen Alba hoy, salvando las diferencias o los matices. Sí. ¿Qué siente usted, digamos? Usted debe sentir al enemigo en casa. Es como, es terrible. La propia bancada oficialista va en contra de lo que dice la autoridad sanitaria. Es de locos. Bueno, mira, yo creo que en circunstancias en donde la política peruana da muestras de que realmente tiene mucha precariedad, estas cosas sorprenden, pero en realidad no nos la podemos esperar, digamos, este tipo de reacciones ahora. ¿De la propia bancada oficialista? Bueno, miren, en medio de situaciones así sorprende todo, ¿no? O ya nada sorprende. Puede suceder todo. Más bien puede suceder todo. O ya nada sorprende. O ya nada sorprende, porque nuestra política peruana es muy precaria, ¿no? Más allá de eso, mira, creo que son posiciones que ellos van a sostener y que nosotros... Pero diga, pues, ¿está bien o está mal? No, nosotros como gobierno creemos que vamos a defender la posición de proteger la salud pública, más allá de las posiciones individuales que haya, más allá de qué posición tomen determinadas bancadas. Creo que acá hay un valor superior que tenemos que defender como gobierno, que es la salud pública. ¿Están en contra de ese proyecto? Sí, nosotros defendemos más bien este hecho de poner por encima un bien colectivo como la salud pública y hacer conciencia de que cada derecho individual no es absoluto. Claro. Entonces... Porque también un bien público es la educación. Y resulta que el señor Valdemar Serrón, que, bueno, es vocero de la bancada Perú Libre, está impulsando el proyecto contra las UNED y otros más. Es decir, vienen los misiles, ¿no?, contra lo que el gobierno quiere hacer. Es que el gobierno no se define mucho. ¿Cuándo el presidente Castillo va a salir a hablar? ¿Ha hablado usted de eso con él? Bueno, yo vuelvo a repetir que el presidente Castillo tiene otros estilos de comunicación, pero efectivamente él está consciente que a lo mejor necesita tener estas metodologías también de contestarle directamente a la prensa. Sé que están trabajando en eso con sus equipos. Pero el otro día se peleó con un reportero. ¿Lo vio? O sea, el reportero puede haber... Es discutible. Quizá no era el momento. Quizá lo debo preguntar después. Pero pisó el palito. Sí, pues... Y se puso bravo con el reportero, ¿no? No, yo creo que finalmente el presidente poco a poco va a aceptar acercarse más a la prensa, ¿no? ¿Y quién le ha parecido esta delación fallida de Carelin López? Las visitas a Palacio de Gobierno. Yo supongo que, claro, usted debe tener la agenda llena. No debe tener mucho tiempo para leer, pero por lo menos le harán resúmenes. Y lo que ha publicado el reportero... He leído, he leído lo que... Supongo que a usted le debe haber preocupado. Porque la delación que no pudo concretarse es dineros que a través de Bruno Pacheco, el secretario que fue, que tenía los 20 mil dólares, según la fiscalía, en el gabinete del baño, le habría entregado un dinero al presidente Pedro Castillo. Miren, yo he leído esto, pero también he visto otro tipo de declaraciones que contradicen esto. Creo que lo importante es que esto esté en investigación y más allá de eso no podemos dar opiniones en función a una serie de, digamos, versiones. Lo que hay ahora son versiones que la prensa está sacando. Sí, pero digamos, estos hechos están... No ha podido la señora López ser colaboradora eficaz. Es decir, ella se presentó ante la fiscalía con este testimonio. Ella lo niega, ¿no? Ella lo niega, pero ya que un testimonio roce de esta manera, que hable de dineros al presidente de la República, es un trago amargo, supongo, ¿no? Para empezar. Mire, yo creo que todo eso... En principio, se tiene que someter a una investigación, ¿no? Porque si empezamos a especular, en realidad podemos generar una serie de conclusiones que hasta corren el riesgo de ser erradas. Ahorita, estas cosas tienen que tomarse con mucha responsabilidad. ¿Pero usted le ha preguntado al presidente algo sobre esto? Con el presidente hemos hablado, y él ha sido transparente con su gabinete, nos ha dado explicaciones sobre varios temas, pero creo que las explicaciones que él da sobre estos asuntos tiene que darlo en las instancias correspondientes, seguramente lo hará, ¿no? Porque ahora la Comisión de Fiscalización tiene facultades para investigar las reuniones de Breña, y lo que sostienen es que van a ir a Palacio a recoger el testimonio del presidente de la República. Debe hacerlo, ¿no? En el marco de las funciones de control, de fiscalización, el Congreso si ha tomado esa decisión, hay que respetarla, y nosotros lo que esperamos es que sean investigaciones objetivas, que sean investigaciones que luego no puedan ser utilizadas para algún fin político, digamos. Esto, lo importante es que se llegue al fondo del asunto y todos quedemos claros en qué es lo que ha sucedido. Pero, digamos, hoy día usted no le ha preguntado al presidente, aunque sea un WhatsApp, oiga, presidente, ¿ha salido esto y dele reporteros? No hemos podido porque hemos estado en ceremonias oficiales ambos, pero en esas ceremonias no podemos estar conversando, son ceremonias en las que se mantiene la cuestión protocolar, así que no hemos podido conversar sobre este tema. ¿Y eso pasa a menudo? Es decir, que no puedan conversar, que no se puedan juntar, ¿cada cuánto tiempo se reúne con el presidente? Nosotros intentamos reunirnos, si pudiéramos todos los días sería lo más conveniente, pero a veces también tenemos agendas muy difíciles, el presidente tiene una agenda muy, muy recargada, yo también, entonces estamos a veces encontrando espacios. Pero por eso a la semana, ¿cuántos días se reúne? Nosotros intentamos todos los días, a veces no se puede, a veces incluso nos encontramos en algún lugar, nos subimos a la misma movilidad y vamos conversando sobre los temas. Pero digamos, esto debería usted preguntarle, ¿no? Seguramente sí, pero miren, en temas que se están investigando también, yo creo que hay que esperar eso. Pero siento que no dialogan mucho, me da esa impresión. Nosotros sobre todo hablamos de los temas neurálgicos que como gobierno tenemos que sacar adelante, esa es nuestra prioridad, para mí esa es una prioridad... Porque pasa que él a veces queda como raptado por un... como lo de camisera, ¿no? Vamos a nacionalizar, vamos a estatizar, y usted tiene que salir después a decir, no, 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 él no ha dicho eso, lo que pasa es que... como que... esto... lo que Ferrero hacía con Toledo, ¿se acuerda del intérprete? ¿Se siente a veces un poco así? No, yo no me he sentido así, ha habido un par de incidentes en los que hemos tenido que precisar qué es lo que se quiere decir, porque a veces en el momento pues se usan mal los términos, pero en verdad casi siempre nosotros estamos de acuerdo en las posiciones que tenemos, lo que pasa es que efectivamente él a veces las transmite en otros espacios, ¿no? ¿Cuándo dará una entrevista el presidente? Yo espero que pronto, todos me preguntan eso, pero es un tema que él y su equipo tienen que decidirlo, ¿no? Yo siento que usted tiene una presión muy fuerte, porque es... todo van... todas las preguntas son contra usted. Hay que explicar esto, que salga la señora premier. Ahora, es mi rol también, ¿no? Porque el desgaste también se siente... 60% tiene usted desaprobación. Sí, y cuando uno mira por qué, es curioso, ¿no? Porque yo no estoy comprometida en un hecho de corrupción, yo no estoy cuestionada por no hacer mi trabajo, en realidad estamos esforzándonos mucho. Lo que se interpreta en esas encuestas es que hay acciones del gobierno que impactan sobre mi rol, pero bueno, miren, la primera ministra, el primer ministro está para eso, ¿no? Porque nosotros somos la cara del gobierno, tenemos que salir, independientemente de que el presidente salga a declarar o no, si mi rol es salir a responderle al país, ¿no? Claro, usted, es cierto, no tiene una denuncia, una imputación siquiera por algún acto de corrupción. Bueno, el problema es que el presidente sí, es decir, las reuniones de Breña, usted tuvo que salir y decir, no más Breña, o sea, usted tuvo que poner orden, ¿no? ¿Se sorprendió usted cuando vio lo de Breña? Es decir, usted, supongo, me parece, confírmelo, usted no sabía lo de las reuniones de Zarratea, ¿o sí? No, no lo sabía porque en verdad yo tengo una dinámica de siempre despachar con el presidente en Palacio de Gobierno y bueno, cuando sale esta información, el presidente nos ha explicado en qué contexto es, etcétera, y claro, entonces es también una decisión de él que yo le transmití, y él dijo, sí, probablemente yo me he equivocado y no debería hacer ningún tipo de actividad fuera, y por eso es que él mismo me pidió transmitir que no va a hacer ningún tipo de actividad fuera del Palacio, ¿no? Y usted no dijo, ¿por qué no lo transmite usted? Mire, yo creo que va a encontrar la manera de transmitirlo, ¿no? Y claro, son también estilos que uno tiene, ¿no? O que va encontrando. O que va encontrando, y yo espero que él se vaya encontrando también con estos estilos de más presencia en los medios, ¿no? Supongo que eso para usted debe significar un alivio. Miren, yo soy alguien que... O sea, que él vaya como, ¿no? Haciéndose cargo un poco de la comunicación también. Sí, pero mira, por ejemplo, yo estoy siempre muy cómoda de estar respondiendo, no tengo ningún problema de responder porque es mi estilo también. El presidente también comunica a su manera, cuando sale fuera, etcétera. Pero si se necesita un cara a cara más directo con los periodistas, creo que hay que considerarlo, ¿no? Lo de Breña y lo de Pacheco y los 20 mil dólares, supongo que fue un mal momento. Supongo que usted debe haber sido un asunto muy incómodo, incluso maloliente, ¿no? ¿Pensó en ese momento en renunciar o no? Miren, naturalmente estas cosas aún no preocupan. Yo siempre trato de marcar muy fuerte con el tema de la corrupción, porque me parece que en un país donde ya la población se ha sentido timada tantas veces por sus autoridades, hay que cuidar cada acción, cada gesto, ¿no? Para que no se tejan este tipo de situaciones que hacen dudar de un gobierno. Por eso uno, frente a estas circunstancias, por supuesto que se preocupa mucho, pero también, miren, yo en medio de tantas dificultades, vuelvo a decir, siempre miro cuál es mi rol en este momento, creo que si todo el mundo por cosas así huye, finalmente, ¿qué hacemos con este Estado, no? Alguien tiene que responder, alguien tiene que en medio de estas circunstancias también estar firme, creo que eso también es una apuesta del propio presidente, que estamos pensando que en este momento también corresponde estar muy firmes para dar cuenta a la población, no solamente de lo que pasa dentro del gobierno, sino responder a lo que la población nos está exigiendo, ¿no? Mirta Vázquez, presidenta del Consejo de Ministros con nosotros, muchas gracias por esta entrevista. Gracias, Jaime, a ti. Y vamos a estar atentos a que el presidente pueda responder, quizá en enero, comenzando, que volvemos al programa. Gracias. Yo creo que sí, gracias. Vamos a la pausa rápidamente en el programa y regresamos con Gustavo Borritti, director de directo de reporteros, precisamente sobre la publicación de hoy, Carelin López, la delación...